Amigos de BTV, bienvenidos a un nuevo crossover, yo soy Rafa Mejía, así como cada semana los estaré acompañando en nuestro acostumbrado repaso informativo para que estén actualizados con lo que ha sido noticia en el fantástico mundo del espectáculo. En este crossover me acompañan tres invitados, tres invitados que forman parte de un reality que busca enaltecer los llanos venezolanos. Ellos son Adriana Marval, Mandy Mesa y desde México, Alex Tienda, quienes me acompañan en el canal. Pero antes de seguir avanzando en información, quiero recordarles que pueden seguirnos por arroba BTV Miami, también arroba BTV Digital y por supuesto que arroba Rafa Mejía para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales y quiero invitarlos a que se descarguen nuestra aplicación de BTV Plus para que tengan al alcance de su mano todo lo que acontece en Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Y ahora sí los dejo con los titulares del programa de hoy. La ex Miss Venezuela, Mick Bellis, castellano, se sincera sobre el amor y su carrera en televisión. Ricky Martin se une al cantante de regional mexicano Cristian Nodal con una nueva versión de su éxito, Fuego de Noche, Nieve de Día. Anaí se encuentra con un amor de telenovela en el concierto de RBD en Miami. El cantante italiano Tiziano Ferro atraviesa un duro proceso de divorcio. Shakira defiende a su niñera y le lanza dardos a su suegro. Y Gerard Piqué se prepara para una entrevista en uno de los programas estrellas de España. Damos inicio a este crossover con Ricky Martin quien estrena una nueva versión de su tema Fuego de Noche, Nieve de Día en Futuring con el cantante regional mexicano Cristian Nodal a 27 años de su primer lanzamiento. Ricky ha asegurado que tenía un tiempo observando la carrera de Nodal quien es considerado uno de los artistas más grandes del regional mexicano. Nodal está haciendo cosas maravillosas y yo simplemente me siento y veo lo que está haciendo y yo dije tenemos que unir fuerzas, unir generaciones, unir culturas, unir público y crear una explosión. Y yo creo que esta canción se presta para eso. Es una canción con un mensaje maravilloso. Entonces ahí es que entra este distinguido que está haciendo cosas maravillosas. Sobre la experiencia de trabajar con Ricky Martin, uno de los artistas más destacados de la música en español, el intérprete de botella tras botella ha confesado sentirse honrado. Esta colaboración con el gran Ricky Martin significa demasiado para mí. Tenía mucho tiempo queriendo hacer algo con Ricky. Así que cuando recibí la propuesta fue de antemano un sueño cumplido. Bueno, avanzamos con más de esta semana. Y a cuatro años de haber anunciado su boda con Víctor Allen, el cantante italiano Tiziano Ferro anunció su separación. El intérprete de Tardes Negras ha compartido un comunicado en el que ha revelado el difícil proceso por el que ha estado atravesando a lo largo de este tiempo, el cual lo ha llevado incluso a cancelar compromisos profesionales. Tiziano y su ex pareja, quien se dedica al marketing, se casaron en junio de 2019, en una pequeña ceremonia en Los Ángeles y luego celebraron otra ceremonia en Italia. A partir de ese momento se instalaron en la ciudad californiana, donde llevaban una vida tranquila junto a sus dos hijos, Marguerita de poco más de dos años y Andrés de año y medio. Y es precisamente el tema de la custodia de los niños lo que está causando fricción con Víctor. Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés, confesó el cantante. El pasado mes de junio, Tiziano contó a la revista Grazia que uno de sus mayores deseos era regularizar la situación de sus hijos. El problema radica en que el cantante no pudo inscribir como hijos de él y Víctor en el consulado italiano, por lo que no completó los trámites y no obtuvieron así el pasaporte italiano. Me gustaría poder elegir dónde vivir con mis hijos y que mi país reconozca que tienen dos padres, expresaba para entonces en la revista. Bueno, y RBD sigue siendo noticia porque este jueves llegó a la ciudad de Miami y además fueron varias las personalidades reconocidas de varios países de Latinoamérica que se dieron cita para ver a esta agrupación mexicana, entre ellos la venezolana Sasha Fitness se encontraba en el público y también un galán que además tuvo un romance de telenovela con Anaí, quien forma parte de la agrupación. ¿Quieren saber quién es? Vamos a ver. Este jueves la agrupación musical aterrizó en Miami, donde ofrecieron un multitudinario concierto en el que interpretaron sus éxitos como Sálvame, Rebelde y Solo Quédate en Silencio, con lo que pusieron a cantar a miles de fanáticos. Numerosos rostros televisivos y reconocidos dijeron presente esa noche en el concierto, entre ellos la influencer venezolana Sasha Fitness, quien causó sensación en el público, tanto así que la llevieron escoltar a su asiento. También los conductores de Telemundo, Carlos Arián, Jessica Carrillo, Nicole Suárez y Lourdes Stephen, quienes no dejaron de entonar durante todo el concierto a los éxitos del grupo. Pero no fueron los únicos al concierto, también acudió un ex galán de telenovela de Anaí, con quien la cantante mexicana protagonizó hace años un exitoso melodrama para Televiso Univisión. Hablamos de Carlos Ponce, quien fuera su pareja en 2011 en la telenovela Dos Hogares, en la que interpretaron a Angélica y a Santiago, acompañado de su esposa Karina Banda para disfrutar, juntosa de lo que prometía ser una noche inolvidable. Bueno, yo sigo hablando de personalidades que forman parte de la noticia de esta semana y Shakira sigue siendo no solamente por sus nominaciones a los Latin Grammy, sino también por el nuevo tema de Regional Mexicano, donde además habla directamente sobre la niñera de sus hijos y también hace un señalamiento hacia su ex-suegro, el papá de Gerard Piqué. Shakira lanzó su nuevo tema con un ritmo en el que jamás la habíamos escuchado el Regional Mexicano. La cantante colaboró con fuerza rígida y crearon el jefe, que toca temas de desigualdad social entre las clases, pero en sus letras también hay uno que otro dardo para Piqué y su familia. La barranquillera no ha dejado a nadie indiferente con la letra del jefe. Por un lado, habla de la desigualdad social y económica y por otro tiene uno que otro dardo en contra de su ex-suegro, Joan Piqué. Además de esto, la colombiana ha salido a defender a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, quien habría sido despedida por Piqué. Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización se escucha en el tema. Esta línea está dedicada a la niñera de Shakira, que contrató y se dice que la cuidadora de los niños, quien es de raíces boliviana, habría advertido a Shakira de la infidelidad de Piqué. Lili le habría contado a la cantante sus sospechas y Piqué, al enterarse de esto, la habría despedido. Bueno, siguen los estruendos sobre esta separación entre Shakira y Gerard Piqué. Y hablando de Piqué, el exfutbolista también tendrá la oportunidad de dar a conocer su punto de vista sobre la ruptura y separación ahora en uno de los programas más importantes de España. El exfutbolista acaba de firmar una entrevista con uno de los programas estrellas en España, donde se abordan temas personales. Junto a él estará su socio Ibai Llanos, una oportunidad única para romper el silencio. Hasta el momento, las menciones en público de Gerard Piqué sobre su vida privada en charlas deportivas, podcasts e incluso su programa de las King Leagues, ha sido muy comedidas y limitadas. Él y su socio Ibai Llanos podrían haber firmado un contrato para el programa Joaquín el Novato de Antena 3, presentado por el también futbolista Joaquín Sánchez. Un espacio donde el tú a tú entre invitado y presentador es un paseo, no solo por lo profesional, sino también por lo personal. Este fichaje que ha confirmado el medio y del que se ha hecho eco en la prensa del país, sería la primera vez para Piqué en una cadena nacional desde su separación de Shakira. Este sería su turno para aclarar muchas cosas y defenderse de las situaciones incómodas en las que se ha visto envuelto. Y la presentadora modelo y exmiss Venezuela, Mick Benny Casellano, se ha posicionado muy bien en la industria del espectáculo latino. Y en una entrevista para Hola América dio detalles de su vida amorosa y su carrera en la televisión. Cada día la presentadora venezolana ha sabido ganarse el corazón de la audiencia y junto a Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda, hacen que cada emisión sea algo único e increíble para sus fieles espectadores. Comentó que se siente orgullosa de formar parte de un proyecto que ha ido creciendo en Unimás. Dejó saber que esta oportunidad vino para trabajar su ego, que inició con solo un minuto al aire y con el tiempo empezó a formar parte de las dos horas de programa. Dejó saber sobre su vida amorosa que estuve varios meses, 13 meses en la aplicación de citas y dije no, gracias a Dios no conseguí el amor en la app, sino en un evento de trabajo y ahorita estoy felizmente enamorada. Sobre su novio Jason Unanue dijo, lo vi de lejos en un evento de trabajo y yo empecé a preguntar por él. El chico de rulos, de rizos, también afirmó y dijo, yo digo que me conquistó con sus rizos. Y luego la conversación se dio muy natural, toda la noche estuvimos platicando y ahí surgió el click y ahí lo empezamos a construir y lo seguimos construyendo. Muy buena pausa, pero al regreso todos los detalles de cómo los llanos venezolanos se hacen protagonistas en la televisión de nuestro país y más adelante me acompaña el viajero y vlogger mexicano Alex Tienda también en este Reality Venezolano. Ya venimos con mucho más de Crossover. Crossover.